Como tú dices, la narrativa de los otros datos es la que va ganando. Del Tribunal Electoral pasó exactamente lo mismo, ¿no? Sí. O sea, se abrieron. Doblados, doblados. ¿Doblados? A ver, Grosso, le tienen pánico al presidente. Le tienen pánico al presidente. Desde, caramba, doctores que son amedrentados por sus jefes para que no hablen y cuenten lo que está pasando en la pandemia. Así es. Directivos de hospitales que hablan con nosotros, pero no quieren salir porque ya les dijeron que si salen y dan entrevistas, entonces eso les va a costar todo el camino, pasando por muchísimos medios de comunicación, pasando por intelectuales que tienen miedo, muchos que no, pero hay muchos que tienen miedo, pasando por empresarios que tienen miedo y un presidente que va sembrando pánico por donde se para. Sí, si estamos ahorita en la frontera de los dos años, lo más terrible de todo esto que dices tú es que de pronto debamos tener miedo para no meternos con la figura monstruosa del único ser que representa el poder en este país. Miedo, miedo a un cabrón cuando el país se nos está yendo de las manos disciplinarnos ante la incompetencia. Imagínate tú, ¿tener miedo a la falta de resultados? Es imposible. Es bien dicho. Es increíble. Es increíble que... Es que no manches. O sea, para que veas hasta dónde están llegando las cosas, ¿no? No me digas. Busco trabajo, somos la resistencia. Dice el gancito, somos la resistenciera. Botargas unidas jamás serán... Mira. A ver, tigre. Mira, somos la resistencia. Busco trabajo. Son los que se quedaron sin trabajo. Se quedaron sin trabajo, hermano. Y están haciendo un tour de medios. Para ver dónde se pueden colocar. No me digas. Hay que ayudarlos, hermano. Hay que ver qué... Pues hasta donde podamos, hermano. Porque digo... O sea, sí, tratemos de facilitar las cosas a la gente que podamos. O a las botargas que podamos. Pero pues no se puede con todo. ¿Y ese? Valga. No, ya valió más. Pinche Benito se está metiendo en todo. No, Benito, no. Ya. ¿Qué? No, Benito, no. No, 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 no. Ya, vete al carajo, por favor. Ya, ya. Él ya nos agarró de clientes. Ah, ya lo van a sacar. Pues sí. No, Benito. Un pinche Benito. Ya anda queriendo. Con el presidente, con Látinos. Acomodándose por donde sea. Ya, chole. ¿No conoce a alguien de Televisa? Muchachos, vamos a ver qué podemos hacer. No somos nadie. No somos nada. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Aquí hay mucha industria. Aquí hay mucha empresa. A lo mejor, ¿no? A lo mejor conoces a alguien. Nos puedes recomendar. Hay campañas también, ¿no? Hay campañas. Tan desatados aquí, ¿no? Sí. Ahorita vemos, muchachos, lo de ustedes. Lo que podamos, ¿eh? Gracias. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Ves? Ya chole, hermano. Ya chole. ¿Qué? ¡Gracias por ver el video!